Y este año empezó una temporada con muchísima ilusión, el 5 de marzo, el 5 de enero, y hasta el 5 de marzo que empezó la Libertadores no pude convencer al plantel de lo que quería. No logramos tener claro lo que hay que hacer para defender una institución tan grande. No me siento con fuerzas, no me siento con ánimo, no me siento a gusto, entonces para no perjudicar a la institución resolvemos dar un paso al costado. Siento que me discurso como que cae en un lugar hueco, que se me escucha pero no se me hace caso. Eso es lo que yo siento. Por lo tanto, no me siento con la capacidad de estar enfrente al plantel. Es un tema mío, no me siento con esa capacidad. No he tenido ningún tipo de problema con nadie en la institución. Acá el problema es que yo soy el técnico de Alianza, era el técnico de Alianza, y del 5 de enero al 5 de marzo que empezó la copa, no vi lo que quería ver como técnico. No logré convencer al grupo de cómo hay que hacer para jugar un campeonato tan importante como el peruano y para jugar un campeonato tan importante como la Libertadores. Por eso a los futbolistas se lo hice saber el día sábado, que la decisión mía de dejar el club ya estaba tomada, que me quedé para el partido clásico por el cariño que le tengo a don César Torres y por el cariño que le tengo a la institución. Yo me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza. No creo que haya ningún jugador tan importante como para que una campaña sea buena o como para que una campaña sea mala. Las cosas que nos pasan no es por un futbolista, es general. Este año no hemos logrado convencer al plantel, no es a un futbolista individualmente. Yo no creo en las... en que ganás un torneo o haces una buena campaña por un futbolista. No creo en eso. Yo sí creo que cuando se logran buenas campañas, todo tiene que funcionar bien. Yo creo que lo mejor para Alianza es cambiar al entrenador. No tuve la capacidad de convencerlos. No tuve la capacidad desde el 5 de enero de que se siguiera pensando que la institución es lo más importante y no nosotros individualmente. Eso es lo que siento. Como no quiero perjudicar más Alianza, porque me doy cuenta que no tengo la capacidad de convencerlos. Mi discurso ya no se escucha. Entonces, creo que lo más sano para todos, principalmente pensando en la institución, que tenga un técnico que esté fuerte, que anímicamente se sienta contento de estar acá. Me quedo con lo que siento. Que llegué a Lima a trabajar en Alianza sin conocer a la institución y que hoy en día me voy queriendo a la institución. O sea, puedo llegar a decir de que el clásico de Perú es Alianza y Universitario, que si hay dos veredas, yo estoy en la vereda de Alianza. Que puedo tal vez volver a trabajar en cualquier equipo en Perú, pero nunca voy a jugar un clásico contra Alianza. Eso lo tengo claro.